Han recibido una mención por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación en relación al trabajo que ustedes vienen realizando para la conservación de los ñandúes. Contanos un poco en qué consistió el trabajo por el cual han recibido esta mención. Bueno, este trabajo hace muchos años que lo venimos realizando. Básicamente se trata de un estudio sobre el comportamiento, la ecología y obviamente el uso sustentable de esta especie. Particularmente las tesis doctorales han aportado una gran cantidad de información especialmente para la conservación y el uso sustentable de las dos especies de ñandú. De rea americana que está distribuida en el centro y norte del país y de telongremia pegnata o rea pegnata ahora en el sur patagónico. ¿Cuál es la situación actual de estas dos especies en Argentina? En realidad están casi amenazadas dentro de lo que es de la Unión Internacional de Conservación de las Especies. Son especies que están en un eslabón, digamos así, de casi amenazadas. La idea ahora es reintroducir varias de estos individuos a lugares donde han desaparecido la mayoría de ellos. En algunos casos quedan unas poblaciones muy pequeñas, entonces es importante introducir nuevos animales. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegan a raíz de este trabajo? Bueno, como el proyecto tiene varias líneas de trabajo, son varias conclusiones. Las más importantes en términos de conservación es que la especie patagónica, por ejemplo, está altamente influenciada por la caza, la caza furtiva, es lo que más impacta en ella. Y la de aquí, la del norte de Córdoba, está amenazada por el aumento de la superficie cultivada, fundamentalmente con soja, es decir, se destruye el hábitat natural que son los pastizales. Entonces, llamar a la reflexión de que esta especie en particular debe ser protegida, debemos tomar conciencia y no debe ser tiroteada en los campos, es decir, una especie que sufre mucho el ataque de los perros cimarrones, el ataque de los perros de caza. Entonces, tomemos un poco de conciencia para proteger esta especie tan linda, tan bonita, tan especial, y que nos distingue de muchos lugares del mundo en el que no hay este tipo de especies no voladoras y que corren raudas y veloces por las pampas. Gracias, Paqui.